Bien, nos place presentarle en esta mañana a la licenciada Antonia Rodríguez, Presidenta de la Asociación de Enfermeras Graduadas, la Miskaulis Rojas. Ella trabaja en el Hospital Materno Infantil de Los Minas. Las dos sean bienvenidas a este programa. Me gusta mucho hablar con las enfermeras, con los médicos, sobre todo por un detalle, el contacto que tienen con las personas. O sea, la imagen que yo tengo del médico y de la enfermera es muy bonita. Yo quería ser médico porque cuando me llevaban al pediatra había un cuadro que él tenía con un médico arrebatándole la muerte a un enfermo, a un paciente, arrebatándole la muerte. Y yo, muy pequeñita, pero siempre pensé lo grandioso que es arrebatarle la muerte a la persona con vida. Yo creo que debe ser grandioso la posibilidad de hacer el servicio para devolverle la salud a la gente. Excelente. Muy buenos días, Doña Altagracia. Gracias por este espacio, la oportunidad que se nos da. Y de esta forma nosotros poder continuar socializando con el pueblo, con nuestra gente, con nuestras enfermeras y enfermeros, lo que son las diferentes situaciones que día a día se dan con nuestras enfermeras y enfermeros en el territorio nacional. Gracias. ¿Cuáles son las situaciones? En primer lugar, en el 2015 surge la ley 123-15 con la red única de salud y la separación de funciones. Lo que era antes el Ministerio de Salud Pública. La Secretaria de Salud Pública hoy es Ministerio. Exactamente. Hoy es, ella es la ministra donde se regulan las normas, los protocolos que van a ser ejecutados en el Servicio Nacional de Salud, que es donde está más directo con los hospitales. Ya el Ministerio regula y el servicio ejecuta. La Dirección Nacional de Enfermería que por más de 60 años ha estado en el Ministerio de Salud Pública está desarticulada. ¿Por qué? Porque estamos en el aire. Hace dos años que ya está en función esta ley, están ya hospitales autogestionándose, está en función el Servicio Nacional. Pero ¿qué pasa con enfermería? Enfermería, que es la parte principal de un centro de salud, necesita una cabeza, necesita que se les regule el cuidado. Hasta el momento no tenemos una ley que regule el cuidado. Estamos nosotros solicitando a las autoridades que lo más preciado que un ser humano tiene es la vida. Y se le ponen las manos a una enfermera o a un enfermero. Sin embargo, cuando vamos a ofrecer un cuidado tan especial a un paciente, necesitamos tener quien nos trace pautas. Hasta el momento no tenemos. Explíquete mejor, pues yo la verdad que no estoy entendiendo. O sea, ustedes como enfermeras dependían del Ministerio de Salud Pública. Sí. Al separarse el servicio, lógicamente deben estar en el servicio de los hospitales. Estamos en los hospitales, pero no en el Servicio Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque si usted es una enfermera... ¿Y cuál sería la ventaja de estar en el Servicio Nacional de Salud? O sea, ¿cuál es la diferencia de estar en los hospitales? Y debemos estar en los tres lugares. Primero, siendo una profesión disciplinada, jerárquicamente con línea de mando, que se entiende que la cabeza que nos va a regular debe estar en el Ministerio de Salud Pública, no está. Está en el Viceministerio de Garantía de Calidad. Sin embargo, usted tiene una situación, usted como médico, como enfermera, en cualquier parte del país. Y la Regional de Salud, que es lo más cercano que usted tiene, no puede resolverlo. Se entiende que usted tiene que subir o debe subir al Servicio Nacional de Salud. Cuando usted llega al servicio, no hay una enfermera que la reciba. No hay en el Ministerio. Entonces, ¿dónde está la parte que me va a regular, que me va a auxiliar en un momento determinado cuando yo tengo una situación o quiera recurrir por un documento, por algo? No hay. Hay un recurso humano que tiene su parte y la respetamos. Pero ¿y la enfermera? La enfermera estamos sueltas. Por eso cualquiera dirige a la enfermera. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza. Y necesitamos, si por más de 60 años estuvo en la Dirección Nacional de Enfermería y la piedra angular de un centro de salud es la enfermera, no pedimos que nos regalen. Pedimos que se coloquen las piezas necesarias, que en este caso son recursos, a los cuales nosotros pudiésemos recurrir en cualquier momento determinado en el ejercicio de nuestras funciones, que se coloque, que se coloque la parte que nos va a regular el cuidado que día a día nosotros damos. Le decía que somos disciplinadamente, jerárquicamente disciplinada con línea de mando. Y si usted es quien me dirige y yo tengo una situación, yo debo ir donde usted. En este caso no existe, no existe. Ya, ahora te entendí. Tú hablabas un poco de, diríamos del protocolo de enfermera, paciente, relación médico y eso. Parece que esa situación también se refleja en los hospitales. O sea, repercute de forma negativa. En el servicio de salud. Exactamente. Precisamente, ¿por qué? Porque si yo tengo 5 mil o 10 mil enfermeras en el país, ¿a dónde estas recurren si tienen una situación? ¿No hay a dónde ir, doña Altagracia? Es como un cuerpo que no tiene la cabeza, no puede pensar, no puede ver, no puede escuchar. En este caso, las enfermeras. Por ejemplo, tenemos en el país un déficit de más de 10 mil enfermeras. Aquí nosotros le solicitamos a las autoridades que en vista de que somos una área tan especial, tan importante, pues que puedan invertir, crear políticas en favor de enfermería. ¿Por qué? Porque necesitamos profesionalizar a aquellas que son auxiliares o bachilleres técnicas que pasen a las universidades a adquirir un conocimiento más profundo para poder dar un cuidado de calidad como el paciente requiere. Antes, un paciente no utilizaba las redes y usted iba, lo medicaba. ¿Y qué es eso, enfermera? Es un medicamento, pero ya hoy, usted le da el nombre rápidamente, entran a las redes y ellos saben todo con relación a ese medicamento. Entonces, ¿qué significa? Que el sistema requiere un personal más competente, más capacitado, pero no solo es que usted se capacite, es que se respete a ese personal, es que se valore. Hoy en día, doña Altagracia, tenemos un número importante de enfermeras que emigran a otros países. ¿Por qué? Porque se le paga mejor, porque se valora, porque se respete. En Panamá, una enfermera va a pasar, se para el tránsito, va vestida como enfermera porque se respete. Es una persona muy respetada en la sociedad. Y nosotros no pedimos que nuestra sociedad nos respete, porque sí, lo hace. Y tenemos un espacio. ¿De quién es que nosotros pedimos? De las autoridades. A la señora ministra, a dos años de incursionarse esta ley. No es posible que enfermería esté en el aire todavía. Enfermería, la parte técnica, ha creado protocolos. Ustedes han hablado con ella, se han dirigido a ella, o han usado los medios nada más. Porque a veces, ella debería ser la última instancia, la primera instancia, ir donde ella. Para mí, ella es una persona muy receptiva. Sí, sí, nosotros nos hemos reunido y está en la disposición. Pero como usted comprenderá, del dicho al hecho, hay un gran trecho, doña Altagracia. Y el sistema, el nuevo modelo de salud, demanda de que todas las aritas, todas las vertientes que tienen que ver con el sistema de salud, empiecen a trabajar. Porque el modelo es bonito, el modelo es importante. ¿Usted tiene una idea de lo que es, de lo que tiene que ser? Sí, señora. Explíquenos. Por ejemplo, empezamos en el Ministerio de Salud, quien va a elaborar las normas, que ya está elaborado el reglamento, que va a sustituir esas normas, que está en función desde el 2006. Luego, entonces, los protocolos, cuando los neítos se mueren, hay un protocolo elaborado. Sin embargo, no está en función, porque sencillamente estamos indefinidas. Al no tener específicamente a dónde debemos ir, pues no se puede socializar con las enfermeras. O sea, hay que crear la dirección o lo que sea de enfermeras. La estructura, doña Altagracia. Para las enfermeras. Exacto. Dentro del sistema de salud. Estamos en el Ministerio, pasamos al Servicio Nacional de Salud, que es directamente ya con las enfermeras en los hospitales. Luego pasamos a las regionales y provincias, que es ya más cuando entran, ya estoy más cerquita de usted, doña Altagracia, es quien va a visualizar, supervisar, coordinar, darle seguimiento a que lo que se ejecutó, se reguló en el ministerio, que pasó al servicio, al final llegue a los hospitales. Entonces, si usted va a una región, no tenemos una enfermera regional. Si no tienen un canal de comunicación. Es una cadena, doña Altagracia. Y nosotros no pedimos que nos regalen, porque nosotras fuimos formadas para salvar vidas. Sin embargo, aún con todas las precariedades que pudiesen aparecer en los hospitales, la enfermera está capacitada y día a día logra sacar a ese paciente y retornarlo a la sociedad, a su familia, para que vuelva a sentirse útil. Nosotras lo sacamos, lo recibimos cuando llega. Lo trabajamos en el hospital a través de identificar sus necesidades y elaborar los planes de cuidado para contribuir a su mejoría. Luego entonces lo despedimos a su casa. Sano y salvo. Sano y muchas veces ya para la mejor vida, como decimos, porque también servimos nosotras las enfermeras como la parte espiritual, porque no todos salen caminando. Hay otros que parten a la eternidad donde Dios, donde tenga determinado, pero parten de esta tierra. Y la enfermera es la confidente. Hay situaciones que el paciente no se lo dice a su familia, pero se lo dice a la enfermera. Y la enfermera sirve de guía espiritual, sirve de consejera, sirve de psicóloga, sirve de muchas cosas, porque no solo nos dedicamos en la parte clínica, también en la parte de investigación, en la parte docente, en la parte epidemiológica. Hay una catástrofe, una epidemia. La enfermera saca antes y después a una sociedad de una epidemia, porque trabajamos de manera preventiva, doña Altagracia. Definitivamente la enfermera es la mano del médico. Sí, señor. El médico se va y deja a la enfermera ahí y es con la que se comunica, o sea que es de vital importancia en un hospital. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con Miss Caolis Roja acerca del remodelado hospital de Los Minas. ¿Regresamos? ¿Regresamos?